Yokei Yokei Eres el único motivo por el que estoy aquí Quiero expresártelo Estoy enamorado de ti Solgo que sufrir al mirar tu foto Todo es un pozo donde se hunde Todo lo establecido Y es que te miro y en tus ojos me pierdo Quiero decirte todo lo que siento Por ti vencería hasta el viento Gritaré tu nombre hasta mi último aliento Sin ti todo en mi vida está muerto La distancia me mata Es cerrar los ojos y veo tu cara Pero si estás al lado el tiempo se para Todo miedo sobra cuando se trata de amor Todo que habrá sentido Quiero estar toda mi vida contigo Sin ti yo me ahogo Eres mi aire, eres mi todo Eres el agua que yo bebo Estar contigo es lo que debo Hacerte feliz en cada momento No te alejes de mi Te necesito para vivir Sin ti solo sé sufrir Eres el motivo por el que estoy aquí No te alejes de mi Te juro que te haré feliz Todos los días vas a sorreír Eres la única que me hace sentir Te voy a conseguir Cueste lo que cueste Llevo con esto mucho tiempo la mente Creo que este es siempre sonriente Esto es lo que mi corazón siente Y ahora hay que saber lo que tú piensas Piensa todos los días que tú quieras Pero necesito una respuesta Es un peso que se me resta Sé que esto te pesa y que te molesta Pero piensalo Haz lo que te diga tu corazón Y necesito una respuesta O si o no No puedo vivir con este peso Necesito un peso De esos labios de caramelo No te alejes de mi Te necesito para vivir Sin ti solo sé sufrir Eres el motivo por el que estoy aquí No te alejes de mi Te juro que te haré feliz Todos los días vas a sonreír Eres la única que me hace sentir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!